Bueno, les recuerdo mi nombre, yo soy Alejandro, soy el profesor Alejandro, creador de InnovaMath y bueno, vamos a iniciar el día de hoy hablando acerca del tema de identidades trigonométricas Así que, para empezar, lo primero que vamos a decir el día de hoy sobre las identidades trigonométricas es que una identidad es una relación de igualdad entre dos expresiones Bueno, en este caso, como estamos hablando de las identidades trigonométricas pues vamos a decir que es una igualdad entre dos expresiones trigonométricas o sea, que involucran funciones trigonométricas que siempre es válida para cualquier ángulo Recordemos que la variable, en este caso que vamos a estar analizando en expresiones trigonométricas pues las variables representan ángulos Entonces, eso es lo primero que nos tiene que dar que quedar claro cuando hablamos de identidades trigonométricas Que se tratan de expresiones de igualdad, relaciones de igualdad entre dos expresiones trigonométricas que siempre es válida sin importar el valor del ángulo Entonces, cuando nosotros tenemos enfrente una identidad trigonométrica la podemos usar en dos sentidos El primer sentido se trata de usarla para poder probar o verificar identidades trigonométricas que no son tan sencillas o que no son tan fáciles de verificar a simple vista Y la otra es tratar de probar o verificar que en efecto una identidad trigonométrica dada se cumple para cualquier ángulo que nosotros tengamos Entonces, como base ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Saludos para el profe PowerMath! ¡Saludos! Dice, Alexa ¿Podrías explicarme acerca del segmento dirigido y punto medio en los sistemas coordenados? Claro que sí, con mucho gusto Es más, vamos a hacer algo Prometo que el día de mañana voy a subir un TikTok acerca hablando de ese tema Así que, para que tú puedas aprender qué se trata eso de los segmentos dirigidos y punto medio en los sistemas coordenados Muy, muy, muy sencillo ese tema Bueno, les invito a dejarme ahí sus dudas, sus preguntas, sus comentarios, sus saludos A través de la transmisión Y estaremos aquí compartiendo todo el conocimiento de matemáticas Entonces, les decía Para poder iniciar el día de hoy Hay que tomar en cuenta Que necesitamos una base de identidades trigonométricas Que nos van a ayudar a poder verificar O probar Que otras identidades trigonométricas son válidas Que se cumplen Entonces, estas identidades trigonométricas básicas Pues yo siempre le digo a mis estudiantes Que preferentemente se las aprendan Ya que son de mucha utilidad Y eso nos permite No tener que estar consultando a cada rato un formulario Si nosotros no nos aprendemos estas identidades trigonométricas No pasa nada Al final de cuentas las podemos consultar Pero cuando uno las memoriza Al menos las básicas que les voy a mostrar el día de hoy Pues eso se agiliza en la mente Y entonces podemos iniciar O podemos resolver los ejercicios De una forma un poquito más directa Sin tener que estar yendo a cada rato a nuestras notas Entonces vamos a dividir Entonces vamos a dividir las identidades trigonométricas básicas En tres grupos El primer grupo de ellos son las identidades trigonométricas recíprocas De acuerdo Estas identidades trigonométricas se desprenden De las razones trigonométricas que nosotros ya conocemos Que son el seno, coseno, tangente, secante y cosecante Entonces estas identidades trigonométricas Nos van a ser de mucha utilidad Y que dicen las identidades trigonométricas recíprocas O cuales son Vamos a entablar o enlistar tres principalmente La primera establece que si tú multiplicas el seno de un ángulo A Por la cosecante de ese mismo ángulo A El resultado de esto es igual a 1 Hay personas que les gusta escribir esto de otra forma Les gusta escribir como si fuera Que el seno de A es igual a 1 entre la cosecante de A Es exactamente lo mismo Es exactamente igual Lo podemos escribir así Lo podemos escribir así O incluso podemos poner que la cosecante de A Es igual a 1 entre el seno de A Por eso se conocen como las identidades trigonométricas recíprocas Entonces a mí se me hace más fácil así Porque una vez que ya te las aprendes Pues puedes despejar La segunda identidad trigonométrica recíproca Es la de coseno Si tú multiplicas el coseno de un ángulo Por su secante Entonces eso también te da como resultado 1 Y finalmente si tú multiplicas la tangente de un ángulo Por la cotangente del mismo ángulo Eso también te va a dar como resultado 1 Algo muy importante que hay que mencionar aquí Es la unidad Esta unidad es la que nos va a permitir relacionar las funciones recíprocas Seno con cosecante Coseno con secante Y tangente con cotangente Esas tres primeras son las que ustedes pues tendrían que dominar Que tendrían que memorizar preferentemente Para que las puedan usar Son una herramienta básica Dentro de este tipo de ejercicios En donde hay que probar Identidades trigonométricas un poquito más elaboradas Bueno, ahí tenemos las tres recíprocas Por otro lado Tenemos otro grupo de identidades Que esas se conocen como las identidades cociente Recuerden que cociente significa división Entonces, las identidades trigonométricas que son cociente Estas son dos particularmente La primera es que si tú quieres calcular la tangente de un ángulo A Eso lo puedes hacer dividiendo el seno del ángulo A Entre el coseno del mismo ángulo A O bien, lo que podríamos hacer es calcular la cotangente de un ángulo A Dividiendo el coseno de un ángulo Entre su propio seno Entonces, ahí tenemos dos identidades trigonométricas más Que son las que se conocen como las identidades cociente Y otras que nosotros podemos enlistar Voy a quitar esto porque si no parece que dicen menos Y otras que nosotros podemos enlistar Son las pitagóricas Las identidades trigonométricas pitagóricas Que se desprenden de la relación justamente del teorema de Pitágoras Entonces, nosotros podemos recurrir al teorema de Pitágoras Para deducir estas identidades trigonométricas pitagóricas Ahora no lo voy a hacer porque eso nos llevaría muchísimo, no muchísimo tiempo Pero lo que yo quiero centrarme ahora es en Poder probar o verificar Que algunas identidades trigonométricas Pues no son tan difíciles como parecen Entonces, nos vamos a enfocar en esa parte Usando estas ocho básicas Y alguna tal vez complementar Entonces, ¿cuáles son estas identidades trigonométricas pitagóricas? La más conocida de todas es la de seno cuadrado de un ángulo Más coseno cuadrado de un ángulo es igual a 1 Y sabiendo esta Se pueden deducir las otras dos ¿Qué dicen las otras identidades trigonométricas? Bueno Las otras dos se pueden obtener Dividiendo esta expresión que nosotros ya tenemos Ya sea entre seno o entre coseno Si dividimos todo entre seno cuadrado Pues aquí nos quedaría 1 Aquí nos quedaría coseno cuadrado entre seno cuadrado Pues nos daría cotangente Entonces sería cotangente cuadrada de un ángulo Y 1 entre seno cuadrado sería igual a cosecante cuadrada Entonces aquí tendríamos cosecante cuadrada del mismo ángulo Y ahora Otra vez retomamos la expresión original Que es esta La principal Y ahora la vamos a dividir toda entre coseno Coseno cuadrado Entonces dividimos entre coseno cuadrado ¿Y cómo me quedaría? Seno cuadrado entre coseno cuadrado Es igual a tangente Entonces va a ser tangente cuadrada del ángulo A Si dividimos coseno entre coseno Pues eso me va a dar 1 Y si dividimos 1 entre coseno Pues eso me va a dar secante Entonces Aquí tenemos la tercera Seno cuadrado de A más coseno cuadrado igual a 1 Es la primera trigonométrica pitagórica 1 más cotangente cuadrada de A Es igual a cosecante cuadrada de A Es la segunda pitagórica Y tangente cuadrada de A más 1 Es igual a secante cuadrada de A Es la tercera pitagórica Estas tres Estas dos de aquí Se pueden deducir de la primera Así que estas tres están muy relacionadas ¿De acuerdo? Bueno Entonces ya tenemos Todas las expresiones trigonométricas O todas las identidades trigonométricas Básicas Que vamos a estar ocupando Para poder verificar Otras identidades trigonométricas Que son un poquito más complejas Entonces muchas veces en la escuela Nos van a pedir Nos vamos a encontrar con algunos ejercicios En los que tenemos que Probar O mostrar que una identidad trigonométrica es válida Entonces ¿Qué tenemos que hacer en esos casos? Lo que nosotros tenemos que hacer es Usar estas ocho Y tal vez alguna complementaria De las que tenemos ahí en los formularios Como por ejemplo Que el ángulo doble Identidades de ángulo de mitad Identidades de ángulo suma En general Pero bueno Vamos a estar resolviendo algunas el día de hoy Como un ejemplo De lo que nosotros podemos hacer Con estas ocho identidades trigonométricas Básicas Así que para ello Les he traído aquí un conjunto de ejercicios Acá podemos ver que hay siete Acá hay otros Otro tanto Otro siete Aquí tenemos un tanto más Y llegan hasta Tenemos un total de Treinta De treinta incisos Para que ustedes vayan eligiendo El que prefieran Y vamos a empezar con esta primera página Así que Tienen siete opciones En esta primera parte Me gustaría que eligieran un número El que ustedes quieran El que ustedes gusten Me lo pueden escribir por allá La que vean La que les convenza más La podemos ir haciendo por aquí Tenemos del uno al siete ¿Cuál les gustaría? Las cinco Dice Alexa Vamos a ver las cinco Bien Entonces Bueno Ya tenemos una identidad trigonométrica Y ahora La clave La clave La clave de todo Aquí está en Poder Identificar Cuáles son Los pasos Para resolver Una identidad Trigonométrica Identificar Los pasos ¿Ok? Así que La voy a copiar Y ahorita La vamos a ir resolviendo La voy a copiar De este lado Es Cosecante Cuadrada De teta Entre Uno Va a ser un poquito más chica Mi letra Cosecante Cuadrada De teta Entre Uno Más Tangente Cuadrada De teta Igual a Cotangente Cuadrada De teta Entonces Cada vez que nosotros Queremos Probar O mostrar La validez De una Identidad Trigonométrica Debemos de partir De algo Importante Bien Entonces Paso Número Uno O más bien Las estrategias Que nosotros Podemos seguir Es Desarrollar El lado Izquierdo Usando Identidades Trigonométricas Básicas O conocidas Hasta Dejarlo Igual A lo que Está En el lado Derecho Paso Número Dos Desarrollar El lado Derecho Hasta Dejarlo Igual A lo que Está En el lado Izquierdo O Una Tercera Opción Podría Ser Desarrollar Ambas Partes A la Par Hasta Que en Algún Punto Lo que Está Del lado Izquierdo Sea Igual A lo que Está Del lado Derecho Esos son Como Los Tres Caminos O Las Tres Opciones Que Yo Les Recomiendo Desarrollar El lado Izquierdo Hasta Que Lo De Lado Izquierdo Sea Igual Al Derecho Desarrollar Lo que Está En el Lado Derecho Hasta Que Sea Igual Al Izquierdo O Ir Desarrollándolos Por Partes Ambos Al Mismo Tiempo Hasta Que Tengamos Una Igualdad Una Expresión Idéntica Del Lado Izquierdo A Del Lado Derecho Algo Algo Importante Y Una Regla De Oro Que No Debemos Olvidar En El Caso De Las Identidades Trigonométricas Es Que No Debemos Despejar No Debemos Despejar No Estoy Resolviendo Una Ecuación No Estoy Encontrando Un Valor Desconocido Los Despejes En Las Identidades Trigonométricas No Son Válidos Aquí Lo Que Me Va Interesar Es Poder Probar Que Esto Que Está Escrito Del Lado Izquierdo Es Exactamente Lo Mismo Que Está Del Lado Derecho Lo Que En Otras Palabras Sería Que La Igualdad Es Válida O Sea Que Cualquier Ángulo Que Nosotros Pongamos Esto Se Va A Otra Recomendación Y Esa Va Ser Una Recomendación También Muy Importante Al Momento De Que Nosotros Estemos Resolviendo Una Identidad Trigonométrica Es Llevar Todo O Escribir Todo En Términos De Seno Y Coseno En Este Caso Le Estoy Poniendo Seno De Teta Y Coseno De Teta Bueno Pero La Regla En General O La Recomendación Es Escribir Todo En Términos De Senos Y Cosenos Si Nosotros Pasamos Las Expresiones A Funciones Trigonométricas Senos Y Cosenos A veces Es Muchísimo Más Fácil Trabajar Con Esas Expresiones Que Trabajar Con Tangentes Que Trabajar Con Secantes Que Trabajar Con Cosecantes De Esta Es Una Recomendación No Es Una Obligación Simplemente A Veces Te Ayuda Un Poco A Poder Resolver O Simplificar Mejor Las Expresiones Pero Lo Que Si Es Una Regla De Oro Que No Debemos Olvidar Es Esto Por Favor No Despejen Nada No Pasen Expresiones De Un Lado Al Otro Eso No Es Válido Aquí Solo El Lado Izquierdo Con El Lado Izquierdo Solo El Lado Derecho Con Identidad Trigonométrica Y Luego Si Ustedes Quieren Me Pueden Mandar Un Inbox A Través De Mi Instagram Y Con Mucho Gusto Les Hago Llegar Los Apuntes De Esta Transmisión Para Que Los Tengan Allá Al Bueno Otra Otra Recomendación Y Se Hace Lo Mismo Con Cualquiera De Las Operaciones Anteriores Ose Si Te Refieres A Este A Estas O Sea Con Cualquiera De Las Anteriores A Eso Te Refieres Esto Es Sin Importar Si Sin Importar La Identidad Trigonométrica Que Nosotros Tengamos Vamos A Seguir Como Que La Misma Recomendación Ahora Regresamos A Esta Algo Importante Es Cuando Nosotros Vamos A Empezar A Simplificar Algunos De Los Lados Es Muchísimo Más Fácil Empezar Atacando Lo Que Se Ve Más Complejo Para Llevarlo A Algo Más Simple Que Empezando Por Lo Más Simple De Acuerdo Entonces Elijan El Lado Que Se Más Feo El Primer Primer Paso Para Poder Desarrollar Esta Identidad Trigonometrica Elige El lado Que Se Ve Más Feo Bueno Pues El Lado Que Se Ve Más Feo Es Este Así Que Voy a Empezar Por Este Lado De acuerdo Entonces Abajo Estamos Observando Y Aquí Por Eso Tenemos Que Ser Muy Buenos Y Como Les Dije Memorizarnos Prácticamente Estas Identidades Trigonometricas Estoy Viendo Por Ejemplo Del Lado Izquierdo Que El Denominador 1 Más Tangente Cuadrada Es Una De Las Expresiones Que Ya Tenemos Ya Se Fijaron Aquí Está Tangente Cuadrada De Un Ángulo Más 1 Es Equivalente A Secante Cuadrada Entonces Ya No Me Tengo Que Romper Tanto La Cabeza Porque Esta Expresión Del El Siguiente Paso Va A Ser Esa Sustitución Entonces Voy a Volver A Escribir Aquí Cosecante Cuadrada De Teta Entre Secante Cuadrada De Teta Es Igual A Cotangente Cuadrada De Teta Bueno Esto Si Quieren Lo Pueden Omitir No Tienen Que Estar Copia 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 Lo Mismo Con Que Pongan El Símbolo De Igual Se Entiende Que Sigue Siendo La Misma Expresión Mientras Que Ustedes No La Cambien Sigue Siendo La Misma Expresión Tengo Cosecante Cuadrada De Teta Entre Secante Cuadrada De Teta Entonces Una Recomendación Que Yo Les Di Era Llevar Todo A Senos Y Cosenos Entonces En lugar De Seno Es 1 Cosecante Y Pasa Lo Mismo Con Sus Cuadrados Si Seno Cuadrado Es 1 Entre Cosecante Cuadrada Y Entonces Coseno Cuadrado Sería 1 Entre Secante Cuadrada O Viceversa En Ese Sentido Cosecante Cuadrada Sería Equivalente A 1 Sobre El Seno Cuadrado De Un Ángulo En Este Caso El Seno Cuadrado De Teta Vamos A Utilizar La Mesma Letra Entre La Secante Cuadrada Que Es Equivalente A 1 Sobre El Coseno Cuadrado De Lando Entonces Aquí Lo Que Estamos Observando Es Que De Este Paso A Este Paso Usamos Una Identidad Trigonométrica Ya Se Fijaron Usamos Una Pitagórica De Este Paso A Este Paso Usamos Otras Identidades Que Son Las Recíprocas Entonces Vamos A Ponerle Como Una Letra Nada Más Que Nos Ayude A Recordar Aquí Usamos Las Pitagóricas Aquí Usamos Las Recíprocas No Siempre Vamos A Tener Que Usar Todas En Algunos Casos Vamos A Usar Menos Que En Otras En Otras Demostraciones O En Otras Pruebas De Identidades Trigonométricas Así Que Bueno Ya Tenemos 1 Entre Seno Cuadrado De Teta Sobre 1 Entre Coseno Cuadrado De Teta Y Esto Sigue Siendo Igual A Lo Que Tenemos Del Lado Derecho Bueno Que Nos Falta Bueno Pues Ahora Así Como Están Las Dos Fracciones Se Nos Antojaría Pues Hacer Esa División Aplicamos Ley De Sandwich Si Lo Podemos Hacer Sin Ningún Problema Entonces Tendremos Que Multiplicar Extremo Por Extremo Medio Por Medio Ustedes Ya Saben Cómo Va Esto Tal Vez Ya Lo Han Visto En La Escuela Extremo Por Extremo Medio Por Medio Y Entonces Esto Como Me Daría 1 Por Coseno Cuadrado Coseno Cuadrado Quedaría En El Numerador Y 1 Por Seno Cuadrado Seno Cuadrado Quedaría En El Denominado El Paso De Aquí Aquí No Es Para Aquí Pues Es Álgebra Así Que Le Voy A Poner Aquí En Un Ladito Álgebra De Acuerdo O sea No Siempre Tiene Que Ser Que Hagamos Nosotros Este Los El Uso De Las Identidades Trigonométricas Básicas En Algunos Casos Simplemente Va A Ser Pura Álgebra Y Ahora Si Ustedes Se Fijan Nos Quedó Coseno Cuadrado De Teta Entre Seno Cuadrado De Teta Y Esa Razón Trigonométrica Ya La Conocemos Coseno Cuadrado De Un Ángulo Entre Seno De Un Ángulo Nos Da Cotangente Si Estuvieran Elevadas Al Cuadrado Entonces Nos Daría El Cotangente Al Cuadrado Que Es Lo Del Ángulo Y Y Que Pasó Lo Que Está Del Lado Izquierdo Ahora Si Se Parece A Lo Que Está Del Lado Derecho Esto Que Está Aquí Es Exactamente Lo Mismo Que Nosotros Tenemos Aquí Ya No Tuve Que Desarrollar El Lado Derecho Basta Con Que Yo Desarrollé Un Lado Haga Las Sustituciones Trigonométricas Correspondientes Simplifique Algebra Y Llegué A Lo Mismo Que Tenía Del Lado Derecho Entonces En Este Caso Pasó Uno De Los Caminos Que Yo Les Había Mencionado Desarrollé El Lado Izquierdo Hasta Que Lo Que Estaba En El Lado Izquierdo Fue Completamente Idéntico A Lo Que Está En El Lado Derecho O Sea No Tuve Que Desarrollar O Que Tocar La Expresión Del Lado Derecho Usé Una Razones Identidades Trigonométricas Recíprocas Y Aquí Hicimos Una Simplificación Algebraica Para Llegar Al Resultar Y Así Hemos Mostrado O Verificado Que Esta Identidad Trigonométrica Se Cumple De Acuerdo Como Lo Ven Les Gusto No Les Gusto Está Fácil Está Difícil Pueden Dejarme Esos Comentarios Con Mucho Gusto Y Los Vamos Respondiendo Muy Bien Muy Bien Vamos A pasar Con Otro Ejemplo Gracias Alexa Gracias Alexa Vamos A pasar Con Otro Ejemplo A Ver Ya Hicimos El 5 De Aquí Podemos Pasar A La Siguiente Página Podemos Seguir Aquí Haciendo Uno Más Otro Número Vamos A Elegir Otro Número La 20 Dice Vámonos Con La 20 Tenemos Hasta El 30 Aquí Tenemos Del 1 Al 7 Del 8 Al 14 15 Al 23 Y Del 24 Al 30 Aquí Está La Número 20 Que Se ve Mea Fea Porque Me hacen Eso Bueno Esta Esta Está Un Poquito Más Compleja Así 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 Vamos A Hacerla Si Nos Va Llevar Tal Vez Un Poquito Más De Tiempo Vamos A Hacerla Con Calma Y Con Mucha Y Con Mucha Precisión Así Que La Voy A Copiar De Este Lado Para Que La Vayamos Haciendo Aquí Está 1 Más Secante De 4x Sobre Seno De 4x Más Tangente De 4x Es Igual A Cosecante De 4x Bueno Algo Que Es Importante Mencionar En Esta Que Es La Número 20 Es Lo Que Nosotros Tenemos De Frente Es Una Identidad Trigonométrica Que Involucra Ángulos Cuádruples Que Significa Que Involucra Ángulos Cuádruples Bueno Que Nosotros Tenemos Aquí La Presencia Del 4x Si 4x 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 Es El Mismo Ángulo Para Todos Los Casos Cuando Nosotros Vemos Esto Podríamos Pensar Que Necesitamos Fórmulas Especiales Y Si Existen Fórmulas Para Cosenos Senos De Ángulos Dobles Pero Si Nos Fijamos El Ángulo Es El Mismo Es Ceno De 4x Secante De 4x Tangente De 4x Cosecante De 4x Entonces En Ese Sentido Podríamos Nosotros Omitir Que Se Trata De Un Ángulo Cuádruple Y Tratar De Resolverlo Como Si Fue Un Ángulo Normal A Final De Cuentas Cuando Yo Multiplique 4x Ese 4x Se Va A Convertir En El Mismo Ángulo Para Aquí Para Aquí Para Aquí Estamos Donde Si Tendríamos Problema Y A Ver Si Encuentro Un Ejemplo Por Aquí Dentro De Los Que Tengo Para Mostrarles Donde Si Tendríamos Problema Tendríamos Problema Por Ejemplo A Ver A Ver Si Encuentro Alguno Por Aquí Aquí Todos Son El Triple Bueno Parece Que No Hay Donde Si Tendríamos Que Tener Mucho Cuidado Cuando En Algunas Expresiones Tenemos Ángulos Dobles Y En Algunas Expresiones Tenemos Ángulos Normales Pero Si Todos Son Ángulos Dobles Si Todos Son Ángulos Triples Si Todos Son Ángulos Cuádruples Pues Ahí Podríamos Incluso Intentar Resolverla Sin Tener La Necesidad De Cambiar El Ángulo Cuádruple Entonces Bueno Aquí Ya Requerimos Un Poquito Más Un Poquito Más De Razonamiento Un Poquito Más De Imaginación Para Poder Resolver Esta Identidad Trigonórica Así Que Lo Que Vamos A Ver En La Parte Izquierda Tenemos Una Fracción En La Parte Del Numerador Tenemos Una Suma En La Parte Del Numerador También Tenemos Una Suma Aquí Pues No Hay Forma De Que Yo Pueda Sustituir Tal Vez Si Yo Sustituyo La Tangente Con La División De Seno Entre Coseno Podría Salir Algo Así La La secante Su Recíproca Sería 1 Entre Coseno Entonces Voy a Escribirlo Así 1 Más 1 Entre El Coseno De 4x Dividido Esto Entre El Seno De 4x Más Y La Tangente Recordemos Que La Tangente La Podemos Escribir Como Seno De 4x Entre Coseno De 4x Del Lado Derecho Por Ahora No Voy a Hacer Nada Lo Voy a Dejar Así Si Fuera Necesario En Algún Momento Pues Desarrolló Esta Parte Pues Lo Que Estamos Viendo Que En La Parte Superior De Mi Fracción Me Quedo Una Suma De Un Entero Con Una Fracción De Otra Expresión Trigonométrica Con Otra Fracción Lo Que Podemos Hacer Es Hacer La Suma O Resolver La Suma De Aquí Resolver La Suma De Esta Parte Para Poder Entonces Tener Una Fracción En El Numerador Y Una Fracción En El Denominador Pues Como Me Quedaría La Fracción De La Suma De La Arriba Su Denominador Común Es Coseno De 4X Entonces Aquí Mucha Atención Porque Necesitamos Recordar Álgebra De Fracciones Si Pongo El Denominador Común Vamos A Ponerlo De Una Vez El Denominador Común Va A Ser Coseno De 4X Entonces Que Tenemos Que Hacer Dividir Coseno De 4X Entre El Denominador De Esta Fracción Que Es 1 Acuérdense Que Cuando No Tiene Denominador Podemos Poner Un Denominar 1 Coseno De 4X Entre 1 Pues Me Da Coseno De 4X Por 1 Pues Da Coseno De 4X Y Si Divido Coseno De 4X Entre Coseno De 4X Eso Me Da 1 Por 1 Pues Se Da 1 Eso Da La Del Numerador Ahora Cuánto Da La Del Denominador Vamos A Ver La Del Denominador También El ¿De quién Va a ser Divisor Común? Coseno De 4X Entre 1 Da Coseno De 4X Por Seno De 4X Aquí Se Me Va a Quedar Un Poquito Complejo Porque Va a Ser Seno De 4X Por Coseno De 4X Más Si Divido Coseno De 4X Entre Coseno De 4X Eso Me Recordar De Álgebra Si No Lo Recuerdan Se Los Voy A Mencionar Algo Importante Que Debemos De Recordar Es Que Cuando Una Fracción Se Está Dividiendo Entre Otra Fracción Y Ambas Fracciones Tienen El Mismo Denominador Podemos Cancelar Los Denominadores Y Quedarnos Solamente Con Los Numeradores Formando Una Nueva Fracción Es Así Como Está Esta Expresión Yo Puedo Cancelar Coseno De 4x De Aquí Con Coseno De 4x De Aquí Y Listo Entonces Me Va A Quedar Esta Expresión Dividida Entre Esta Expresión Como Quedaría Ya La Nueva Fracción Quedaría Como Coseno De 4x Más 1 Entre Seno De 4x Por Coseno De 4x Más Seno De 4x Que Va A Pasar Ahora Ya Se Fijaron Que En El Denominador Tengo Un Factor Común Que Es Seno De 4x Entonces Si yo Quiero Más Bien No Quiero Necesito Factorizar Esa Ese Denominador Ese Factor Común En El Denominador Si Extraemos Ese Factor Común Como Me Quedaría La Expresión Entonces Sería Coseno De 4x Más 1 Sobre Extraemos El Seno De 4x Que Me Quedaría Pues Aquí Al Factorizar El Seno De 4x Me Queda Solamente El Coseno De 4x Y De La Segunda Expresión Si Yo Factorizo Coseno De 4x Pues Me Queda 1 Entonces ¿Qué pasa? Lo que está En el Numerador Que es Coseno De 4x Más 1 Se Puede Simplificar Con lo Que está En el Denominador Que es Coseno De 4x Más 1 O sea Que ya Nos quedó Esta Expresión O sea Que Esto De Aquí Se Puede Simplificar Con Esto De Aquí Y Al Final De Cuentas Nos va A quedar Como 1 Sobre El Seno De 4x Nada Más Pero Oh Sorpresa A que Es Equivalente El Seno De 1 Entre 4 Perdón La Fracción 1 Entre Seno De 4x A que Va A ser Equivalente Esta Fracción Recordemos Si Nosotros Dividimos 1 Entre El Seno Entonces Eso Nos da Como Resultado Cosecante Del Ángulo Sin Importar Si Es Ángulo Doble Triple Cuádruple Siempre Que Sea El Mismo Entonces Aquí Podemos Llegar A la Conclusión Que Va A ser Cosecante De 4x Y Listo Lo Que Tengo Del Lado Izquierdo Es Exactamente Lo Mismo Que Lo Que Tengo Del Lado Derecho La Estrategia Otra Vez Fue La Misma No En Todas Las Identidades Trigonométricas Aplica Pero En Este Caso Ya Logramos Verificar Que Lo Que Estaba Del Lado Izquierdo Que Era Ese Monstro Que Parecía Así Como Que Era Muy Difícil De Descomponer Lo Fuimos Haciendo Aquí Es Importante Mencionar Que En Este Paso Si Aplicamos Identidades Trigonométricas De Aquí Para Aquí Hicimos Unas Identidades Trigonométricas Recíprocas Aquí Fue Pura Álgebra Sumas De Fracciones Simplificación De Fracciones Factorización Toda Esta Parte De Acá Es Álgebra Hay Que Mencionarlo También Todos Estos Pasos De Aquí Para Aquí Es Álgebra Y Luego Al Final Volvimos A Utilizar Una Identidad Trigonométrica De Aquí Para Acá Y Es Una Identidad Trigonométrica Recíproca Nueva Entonces En este Ejercicio Lo que Estamos Viendo Que No Necesitamos Utilizar Todas Las Identidades Trigonométricas Basta Con Utilizar Algunas Puede Ser Las Recíprocas Puede Ser Las Pitagóricas Puede Ser Las Cociente De Acuerdo Aquí De Hecho Utilice Tangente Para Pasar De Tangente A Esta También Utilizamos Razones Cociente Si Entonces Bueno Pues Ahí Está Las Identidades Trigonométricas Y Demostramos Que Lo que Está Del Lado Izquierdo Es Exactamente Lo Mismo Que Lo Que Está Del Lado De Tara Como Lo Bien Fácil Difícil Ahí Coméntenlo Coméntenlo Así Así es Así es Aquí se trata De que Nosotros Vayamos Practicando Mientras Más Vamos Practicando Más Se nos Van Quedando Las Ocho Identidades Que Yo Les Mostraba Al principio Entonces Si Nosotros Las Tenemos Muy Claras Aquí Vamos A Poder Resolver O Enfrentarnos A Cualquier Identidad Trigonométrica Sin Ningún Problema Si Entonces Por eso Es Importante Que Estas Si Las Manejemos Y Las Manejemos Bastante Bien Para Que Podamos Utilizarlas Vamos A Hacer Algún Otro Ejemplo Tenemos Del Uno Al Treinta Ya Hicimos La Cinco Ya Hicimos La Veinte ¿Cuál Otra Escoge? Así Es Definitivamente Y Cuando Cuando Nos Enseñan Este Tema En La Escuela Porque Yo Yo He Visto Con Otros Estudiantes Que He Tenido Muchas Veces Como Que No Se Entiende Cuál Es La Lógica De Las Verificaciones O De Probar Este Tipo De Identidades Egonométricas Es Muy Sencillo Pero Si No Se Tienen Esas Bases Entonces Pues No Se Puedo Hacer Mucho Siguiente Siguiente ¿Cuál Hacemos? Tenemos Más Ejercicios Para Elegir La Uno Para Que No Se Quede Solita Vamos A Hacer La Uno Y Voy A Copiar Esta Hoja En Como La Voy A Copiar Del Otro Lado Así Que Voy A Ponerme Este Ladito La Uno Y Esta Dice Así Cosecante De Teta Menos El Seno De Teta Es Igual A Cotangente De Teta Por Coseno De T Aquí En Esta Así A Simple Vista Sospecho Que Lo Que Va A Ocurrir Digo Sospecho Que Lo Que Va A Ocurrir Es Que Si Vamos A Tener Que Este Si Vamos A Tener Que Utilizar O Desarrollar Ambos Lados Si Sospecho Por La Forma Que Tiene La Identidad De Acuerdo Porque Lo Que Estamos Viendo Aquí Y Aquí Pues Digamos Que No Tenemos Una Parte Más Simple Que Otra Entonces Aquí Lo Importante Es No Perder De Visas Lo Que Les Mencionaba Al Príncipe Se Vale Desarrollar La Parte Izquierda Y Tratar De Que Sea Igual Al Lado Derecho Se Vale Desarrollar La Parte Derecha Tratando De Que Sea Igual A La Parte De Lada Izquierda Se Pueden Desarrollar Ambas Hasta Que Lo Que No Es Senos Y Cosenos Bueno Este Es Coseno Todo Lo Que No Es Senos Y Cosenos Vamos A Tratar De Expresarlo Como Senos Y Cosenos Así Que Del lado Izquierdo Tengo Un Cosecante Lo Voy A Tratar De Escribir En Términos Senos Y Cosenos Que Sería 1 Sobre Seno De Teta Menos Seno De Teta Ahora Si Lo Que Está Del lado A Coseno Entre Seno Entonces Acá va A ser Coseno De Teta Entre Seno De Teta Por Coseno De Teta Pues Ahora Estoy Siguiendo La Estrategia De Ir Desarrollándolos Al Mismo Tiempo Del lado Izquierdo Que Tenemos Una Resta Pero Resta De Fracciones Porque Este Le Puedo Poner Un Denominador 1 Así Que Vamos A Juntar Todo En Una Sola Fracción Denominador Común Teta Si Dividimos Seno De Teta Entre Seno De Teta Eso Nos Da 1 Multiplicado Por 1 Pues Nos Sigue Dando 1 Y Si Dividimos Seno De Teta Entre 1 Eso Nos Da Seno De Teta Por Seno De Teta Me Daría Seno Cuadrado De Teta No hay Que Tengo 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 Multiplicar Coseno Por Coseno Y Seno Por 1 Entonces En Este Caso Me Quedaría Coseno Por Coseno Coseno Cuadrado De Teta Y Abajo Seno Por 1 Pues Me Ejercicio Te Lo Va Dar La Parte De Acá Arriba La Podemos Sustituir Por Una Identidad Trigonométrica Que Es Pitagórica Cuál Va A Ser Esta La Primerita Si Nosotros Sabemos Que El Seno De Un Ángulo Al Cuadrado Da 1 Y Despejamos Una De Seno Cuadrado Va A Ser Igual A 1 Menos Coseno Cuadrado Entonces Despejando En Esta Fórmula O En Esta Relación Pitagórica Podemos Identificar Que Esta Expresión 1 Menos Seno Cuadrado Es Equivalente A Coseno Cuadrado Si Por Lo Tanto Ya Está No Nos Tenemos Que Quemar Tanto La Cabeza Ahora Como Nos Quedaría Esto De Lado Que Tenemos Exactamente Lo Mismo Hemos Terminado Esta Demonstración O Esta Prueba Lo Que Está Del Lado Izquierdo Es Exactamente Lo Mismo Que Lo Que Estaba Del Lado De 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 Derecho Otra Identidad Teodométrica Comprobada Muy Bien Muy Bien Muy Bien Muy Bien Pueden Dejar Ahí Sus Comentarios Sus Saludos Desde Donde Nos Siguen Entiendes Más Acá Que En Las Clases Que Que Gusto Que Gusto Le exam Me Da Mucho Gusto De Verdad Y Bueno Ya Sabes Puedes Invitar A Más Amigos A Que Se Unan A Las Sesiones Va a Ser Todos Los Lunes Por El Horario Anteriormente Les había Avisado A Través De A Través De Tik Tok I Va A Ser De Ocho Y Media Ahora Me Salió Una Actividad Un Poquito Más Tarde Así Que La Voy A Tener Que Empezar A Hacer De Ocho A Nueve A Nueve Y Cuarto Para Que Dos Veces Por Semana Bueno Vamos A Hacer Da Chance De Hacer Unos Ejemplos Más Así Que Ya Hicimos El 1 Hicimos El 5 Cual Otro Slat Tenemos Todavía Ahí Disponibles Del 8 Al 14 Aquí Tenemos Disponibles Algunos Entre El 15 Y El 23 Y Aquí Hasta El 30 Cual Les Gustaría Más Después Nós Después еще Nós L отс La 7, la 7 Vamos a darle a la 7 Se ve difícil pero no lo es Vamos a ver que pasa con la 7 Aquí estamos Voy a copiar ahora si esta página Para que las pueda hacer aquí Muy bien Entonces nada más permítame borrar tantito por aquí Y borrar tantito por aquí Para que ya podamos Utilizar nuevamente el espacio Muy bien entonces Voy a copiar la 7 de este lado Dice la 7, 1 Más coseno de 3t Es el ángulo en este caso 3t Entre seno de 3t Más seno de 3t Entre 1 más coseno de 3t Es igual a 2 veces la secante de 3t La cosecante No la secante La cosecante De 3t Muy bien entonces bueno Aquí tenemos la identidad Y ahora vamos a intentar Resolver una identidad más Como vimos Como les he mencionado anteriormente Lo que está del lado izquierdo Se ve más feo que lo que está del lado derecho Más feo Entonces a este cuate Ni lo voy a mover Ni lo voy a molestar Aquí está bien Y vamos a empezar con estas dos partes Ahora ¿Qué es lo que va a pasar? Tenemos que ser muy observadores Si nos fijamos Estas fracciones como que están invertidas Esto es el denominador de acá Esto es el numerador de acá Entonces Lo que nos convendría Hasta cierto punto Es tratar de hacer Una suma de fracciones Aquí ya está todo en términos De senos y cosenos Así que ya no Por esa parte No nos vamos a mover Entonces Vamos a tratar de unificar Todo en una sola fracción Este Así que bueno Esta de aquí La vamos a intentar sumar Con esta de aquí ¿Qué tendríamos como denominador común? Vamos a ver Pues el producto De estos dos denominadores No hay de otra Seno de 3t Multiplicado por 1 Más coseno de 3t Ese sería mi denominador común Aquí hay que recordar un poquito De suma de fracciones Entonces ¿Qué hacemos? Voy a Multiplicar Va más bien Dividir el denominador Entre este denominador Se cancela el seno de 3t Y me queda 1 más coseno de 3t Por 1 más coseno de 3t O sea Me va a quedar 1 más coseno de 3t Al cuadrado Más Si dividimos Todo este denominador Entre este denominador Se cancela 1 más coseno de 3t Con 1 más coseno de 3t Me queda seno de 3t O sea Me va a quedar Seno cuadrado De 3t Del otro lado Pues dijimos Que lo íbamos a dejar así Ahora En la parte del numerador Es importante decir Que Tengo un binomio al cuadrado Y Valdría la pena Valdría muchísimo La pena Que nosotros Pudiéramos Simplificar Ok O sea Más bien Desarrollar ese binomio al cuadrado Pues como me quedaría Me quedaría de siguiente forma El cuadrado del primer término Aquí hay que recordar Un poquito de álgebra Que sería 1 Más 2 veces el primero Por el segundo Que sería 2 por el coseno de 3t Más El cuadrado del segundo término Que sería El coseno cuadrado De 3t Ya terminé Con el binomio O sea Es decir Esto que yo tenía aquí Cuando lo desarrollo Queda de esta forma Si Más El seno De cuadrado De 3t Ya me pasé un poquito Pero no importa Nada más es para que Veamos que esto Es lo que está Del lado izquierdo Por eso es importante Poner el signo de igual Para recordar Que seguimos Del lado izquierdo Todo eso Dividido entre Quién No me conviene Multiplicar No multipliquen Vamos a dejarlo así Por ahora El seno de 3t Multiplicado por 1 Más el coseno De 3t Entonces ahí lo voy a dejar No le voy a mover Nada Para que No se me Haga más complicada Las expresiones Nuevamente Aquí Empecé Aquí empecé con álgebra Es decir No estoy empezando Con la parte De identidades trigonométricas Pero llega un punto En el que ya Tengo que usar Las identidades Trigonométricas Básicas Y aquí es donde La podemos utilizar Fíjense Aquí estamos No importa Si es coseno De 3 No importa Si el ángulo Es 3t Si el ángulo Es 4t Si es 4x Si es teta Si es el ángulo Que sea Siempre que sea El mismo Aquí estamos viendo Que es el mismo ángulo 3t aquí 3t aquí O sea Es el mismo ángulo Lo que yo tengo Es la suma Del coseno cuadrado De ese ángulo Más el seno cuadrado De ese mismo ángulo Y nosotros Ya sabemos Cuánto da La suma De los cuadrados De un ángulo El seno cuadrado De un ángulo Más el coseno cuadrado De un ángulo Es igual a 1 Sin importar Que ángulo sea Siempre que sea El mismo Entonces Aquí es el mismo Eso quiere decir Que estos dos cuates De aquí Este con este Juntos suman 1 Entonces yo lo puedo cambiar En lugar de escribirlo Así voy a escribirlo Como 1 Entonces va a ser 1 El 1 que yo tenía Al principio Más 2 El coseno de 3t Más 1 Que es lo que me da Esta parte de aquí Todo eso Dividido entre El seno De 3t Por 1 Más el coseno De 3t Todavía sigo Sin tocar esta parte No la voy a tocar La voy a dejar Ahí donde está Sin ningún problema Ahora Este 1 Y este 1 Los puedo unir Me van a dar 2 Entonces lo puedo poner Como 2 Más 2 Más 2 Por el coseno De 3t Entre Segundo término Simplemente me queda Coseno de 3t Entre Entre quién Entre el seno De 3t Por 1 Más el coseno De 3t Estamos a un paso De terminar Lo que tengo En la parte Del numerador Y lo que tengo En la parte Del denominador Es prácticamente Lo mismo 1 más coseno De 3t 1 más coseno De 3t Este término Se puede cancelar Con este término Y solamente Me va a quedar 2 Entre seno De 3t Entonces Ya estamos A nada De terminar ¿Qué pasa Con esta expresión 2 Entre seno De 3t Yo la puedo escribir Como 2 Por 1 Entre seno Entre seno De 3t Esto Y esto Está exactamente Lo mismo El 2 Lo puedo hacer Un ladito Y pongo En lugar del 2 1 Sobre el seno De 3t Esto que nosotros Tenemos aquí También tiene Una identidad Trigonométrica 1 entre el seno De un ángulo Eso me da Como resultado Cosecante Si despejamos Aquí me da Cosecante Entonces Al final de cuentas Esto va a ser 2 Por El cosecante De 3t Y ¿Qué pasó? Es exactamente Igual Que lo que teníamos Del lado derecho Esto Es exactamente Lo mismo Que esto Claro Aquí Si tuvimos Que involucrar Algunos pasos Un poquito Más complejos Aquí empecé Haciendo una suma De fracciones Cuando hice La suma De fracciones Surge Un binomio Al cuadrado Desarrollamos El binomio Al cuadrado Aplico Mi primera Identidad Trigonométrica Pitagórica Vuelvo a hacer Un poquito Más de álgebra Simplificando Y extrayendo Un factor Común Hago simplificación De factores Que son el mismo Arriba y abajo Y luego Aplico Una identidad Trigonométrica Aquí Que es una Recíproca En este paso Entonces Eso Es lo que nos sirvió Para poder Probar Que lo que está Del lado izquierdo Es exactamente Lo mismo Que lo que está Del lado derecho Con lo que hicimos Con los ejemplos Que hemos hecho Hasta ahorita Nos damos cuenta Que la lógica Siempre es esa Atacar la parte Más compleja Hasta llevarlo A algo más simple Buscar Que un lado Sea idéntico Al otro Cambiar todo De funciones Trigonométricas Complejas A senos Y cosenos Para que entonces Así sea muchísimo Más fácil De resolver Bueno El día de hoy Por cuestiones De otra actividad Que tengo Voy a tener que Dejar la transmisión Hasta aquí Pero les agradezco Muchísimo 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 Recuerden que Si quieren Los apuntes De la clase Me los pueden pedir A través de mi Instagram Lo encuentran En el enlace De mi perfil Este les va a llevar A una página A mi página web Y ahí van a poder Encontrar el acceso Directamente a mi Instagram O me pueden buscar Está muy sencillo Es Arroba Innovamat Todo seguido Con doble N Y ahí pueden pedirme Y ahí pueden pedirme Los apuntes Y con mucho gusto Se los envío Les agradezco Mucho Por estar aquí Las transmisiones Que yo realizo En TikTok Luego las subo A YouTube Ya grabadas Ya editadas Y todo De repetición Para quien no Puda ver La transmisión Del día de hoy La pueda ver Repetido Les agradezco Mucho Cuídense Que estén muy bien Nos vemos En la que sigue Chau chau